Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo. En los últimos dos vídeos hemos hablado sobre los paisajes de Nuevo México y las maneras en que Georgia O'Keeffe los interpretaba. En este vídeo vamos a continuar esa conversación pero también vamos a hacer una actividad que nos permite crear nuestra propia interpretación. Como ya habíamos hablado, Georgia O'Keeffe se enamoró de Nuevo México y de sus paisajes y es una de las razones principales por las cuales se mudó a esta parte del país. Pasaba todo su tiempo acá pintando y trabajando. Aquí tenemos una foto de Georgia O'Keeffe enfrente de una montaña probablemente en Ghost Ranch. Y bueno, como ya habíamos hablado, Nuevo México es un estado geográficamente muy diverso pero dentro de esta diversidad hay cuatro provincias principales. Las llanuras, las montañas, las mesetas y las cuencas y las cordilleras. Las llanuras usualmente son semiáridas, no tienen muchos árboles y son muy planas. Las montañas, como las podemos ver desde Santa Fe, son áreas donde la topografía y la elevación natural del terreno es muy alta. Las mesetas usualmente son planas pero son caracterizadas por partes donde se elevan bruscamente por encima del área alrededor y las cuencas y las cordilleras son caracterizadas por cambios abruptos en la elevación alternando entre cadenas montañosas con fallas estrechas y valles o en cuencas áridas y planas. Y en este mapa podemos ver dónde se encuentran en Nuevo México, estas cuatro regiones y las formas en que interactúan una con la otra. Aquí hay ejemplos de cada una de estas. Tenemos una llanura que como había comentado son muy planas, áridas, no tienen muchos árboles, montañas, podemos ver que estas son muy altas. A mesetas podemos ver que la parte de alrededor es muy plana pero tienen estas partes que suben bruscamente. Y la cuenca y la cordillera donde podemos ver las montañas en la parte de atrás y también fallas estrechas que son semiáridas. Y podemos ver cómo Giorgio Keefe captura las características únicas de todas estas regiones. Como por ejemplo en las montañas podemos ver cómo la perspectiva va subiendo. En la meseta podemos ver esta parte que es muy plana y cómo sube bruscamente. Y también en la llanura podemos ver que no hay mucha agua, que está muy plano y que se ven las montañas o en esta ocasión paternal, en la distancia. Y bueno, para esta actividad vas a necesitar papel de espuma, tamaño carta o de cualquier tamaño que tengas. Puedes usar también estos tamaños pequeños pero lo más grande que sea, lo más fácil que va a ser. También puedes usar periódicos o revistas o algo así que tengas en casa, tijeras, un pincel si vas a usar Modge Podge y vas a necesitar algún tipo de pegamento. El mejor tipo es uno que se seque rápido. Y entonces lo que vamos a hacer es que vas a escoger una de estas cuatro regiones. Puede ser una llanura, una montaña, una meseta, lo que sea. Como ya habíamos visto, tengo cuatro fotos aquí, pero también puedes buscar más fotos. Entonces vas a escoger una hoja completa para que sea la base de este tipo collage que vamos a hacer. Y una vez que hayas decidido cuál vas a hacer, vas a empezar a crear un paisaje desde el fondo. Entonces yo estoy usando esta hoja rosa como el cielo y después decidí hacer montañas. Entonces tengo una montaña que es más oscura porque está un poco más lejos y las montañas que podemos ver que están más enfrente. Y entonces lo que vas a querer hacer es usar estos colores. Si tienes revistas o periódicos, también puedes usar imágenes dentro de esas. Y nada más vas a empezar creando este paisaje. Y si quieres, puedes hacer un paisaje basado en una foto, basado en una pintura de Giorgio Keefe. O también puedes crear un paisaje que es más abstracto. Y como puedes ver, yo fui escogiendo varios colores. Decidí hacer una escena de un atardecer. Por eso escogí esa hoja papel como morado, rosa. Y aquí estoy tratando de crear un sol para enseñar cómo el sol se va escondiendo detrás de la montaña. Y los colores que va causando dentro de las montañas. En sus pinturas, Giorgio Keefe usaba mucho rojo y amarillo. Porque son colores que se encuentran mucho dentro de las montañas y de la naturaleza en Nuevo México. Entonces traté de usar esos colores y crear este sentido de que cuando la luz se va, o cuando el sol va bajando, estos morados, rosas, azules, naranjas van saliendo. Y puedes hacerlo con la cantidad de detalle que tú quieras. Yo tomé mucho tiempo haciendo las nubes y haciendo como estas sombras dentro de la montaña. Pero tú tienes toda la libertad artística del mundo. Y como puedes ver, estaba usando los dedos para el pegamento, también usando el pincel. Pero puedes usar la técnica que más te guste a ti. También puedes usar calcomanías de espuma. Yo no tenía de esas, pero si tú tienes en tu casa, puedes usar esas. Y también algo que yo no hice, pero que tú podrías hacer, es una vez que hayas acabado el collage. Y que hayas terminado de pegar todas estas hojas. Puedes también usar un marcador, o plumas, o lápiz. Para dibujar más detalles dentro de este proyecto, dentro de este paisaje. Y todo el punto es nada más de que pases tiempo viendo un paisaje y lo vayas interpretando de una forma visual. Como habíamos hablado la vez pasada, no tiene que ser una réplica exacta de este paisaje. Sino la forma en que tú lo ves o tú lo puedes interpretar. Entonces, después de las montañas, yo puse unos arbustos. Porque aquí en Nuevo México, no sé si han visto, pero ves las montañas y siempre tienen como arbustitos muy chiquitos. Entonces, quería enseñar también esa dimensión de las montañas. Sé que hay algo muy grande y después hay algo muy chiquito enfrente. Y también poner esa perspectiva. Y estaba usando los verdes más claros para enseñar que de ahí estaba llegando la luz y que lo demás eran sombras. Pero puedes usar tú los colores que tú quieras o la perspectiva que tú quieras. Y para el Munch Podge específicamente, tienes que dejar que se seque porque si no se huele un poco resbaloso. Pero una vez que se seque, va a estar muy bien pegado. Y como puedes ver, también añadí algunos pájaros. Y pues este es el producto terminado que yo hice. Son tres montañas, una en la parte de atrás, dos en frente con los arbustos, el atardecer, los colores de las nubes, los pajaritos. Y también tengo más ejemplos que les puedo enseñar. Aquí también tenemos otras montañas. Un paisaje que es un poco más abstracto. Creo que también son montañas donde el cielo toma la mayoría del espacio. Y este, donde tiene un cactus y una casa. Y también unas nubes más abstractas. Entonces ustedes pueden crear e interpretar el paisaje de la forma que ustedes ven. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado este video. Que hayan aprendido algo nuevo sobre los paisajes de Nuevo México. Y que se hayan divertido con esta actividad. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.